Eso es palmit El vídeo 1 Cállate pico Tú jamás serías Venom, tú serías el hombre rata Bueno, bueno Es culiao Como lo dice con odio ¡No hueón! ¡Lo odio, no lo dice! Sí, 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 sí... ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Es que me acuerdas de esto... ¡Dios, sería Mero! Tú serías el hombre, rata como cabrón chico, hueón. ¡Jajajaja!